Música Te quiero mucho Yo también mi amor Oye, me recolectas con chitas Sí, te acuerdas, sí Te voy a traer Gracias mamá Ve con tu novia Ya sé que tú tienes la última palabra, Eladio Solo querías hacerte ver Que este fulano no puede casarse con mi nieta ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y tú ya suéltala Y no te hagas muchas ilusiones, Gabriela Hasta que las condiciones que le puse a Franco se resuelvan No creo que puedan pensar en casarse Pero igual Muchas gracias por escuchar a Franco Ándale Ahora sí Demuéstrame que tantas ganas tienes de casarte con Gabriela Mi contacto ya localizó a la familia de Aldo en Chiapas En cuanto le saquen información de dónde están Van a avisar Espero que no se te salga de las manos esta vez Ya sabes lo que te estás jugando Sí, padrino También tengo información para tus negocios Me dijeron que el señor Ashmore viene a México O va a recorrer los hoteles de Arturo Tal vez se asocien y él ponga allí sus restaurantes Sí, eso ya lo sabía que Arturo estaba detrás de eso De todos modos, consígueme una cita con Ashmore No está por demás saber qué le ofreció Arturo No está por demás No pensé encontrarte aquí Tenía ganas de caminar Arturo, ¿ya sabes algo de tu hijo? Aún no No sabes cómo lo siento Sí Qué curioso que hayas venido aquí sin Nina y yo sin Eladio Bueno, si lo hubiéramos planeado Yo creo que no nos hubiera salido bien, ¿verdad? Creo que la vida se empeña en unirnos Estar en el mar me... Me trae buenos recuerdos ¿De cuándo te pedí que fueras mi esposa? ¿No? Sí 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 Y tú me dijiste que si te aceptaba Me ibas a amar todos los días de tu vida Sí, sí Y esa promesa a pesar de todo Y de todos La he cumplido cada día Perdóname 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 No, 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 no Perdóname a mí Por amarte así Perdóname por desear a ser mi mujer ahora mismo Nuestro mundo hubiera sido Y que ir a la luna Al ver nuestro destino Dejamos que la vida poco a poco Fuera cambiando el curso de nuestro camino Y que hubiera pasado No No, no, no No, espérame, es que no debemos Mejor me voy Porque... No, 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 no No, no, Julia, Julia Yo ya no te puedo dejar ir Ya no te puedo dejar ir No sabes cuántos años he deseado besarte. Volverte a tener así tan cerca. Yo también deseaba estar así, contigo, cerca de ti. Y ahora este lugar en donde tanto nos amamos lo voy a tener aquí y lo voy a recordar con más cariño. No, 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 no. Contesta. ¿Quieres? No, puede ser algo de tu hijo. Contesta, por favor. Bueno. Arturo. Arturo, la policía está aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Traen una orden de aprehensión en contra de Eric y lo están buscando por toda la casa. No, 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 no puede ser. Mira, Agustín me dijo que los amparos van a salir hasta mañana en la mañana, ¿sí? Dicen que se tiene que presentar porque si no lo van a considerar un fugitivo. ¿Te imaginas? Miren, si tú me hubieras dicho la verdad desde antes, esto no hubiera pasado. A ver, cálmate. Mira, no te preocupes. Me voy a encontrar a nuestro hijo y voy a llevarlo allá, ¿OK? Arturo. Arturo, por favor, no dejes que detengan a Eric. Por favor, te lo suplico. Sí, sí, tranquila, tranquila. Todo se va a arreglar, todo. Está bien. Váyase. Gaby, Gaby. Tía, ¿qué crees que pasó? Franco habló con mi tío Eladio y con mi abuelo y les dijo que quiere casarse conmigo. ¿Es en serio? Sí, sí, tía. Por fin Franco defendió nuestro amor. ¿Y Eladio qué dijo? Bueno, pues, le pidió que me trate bien, que vea por mí, ya sabes. Quiere que tenga con qué mantenerme. Le puso condiciones. Pero yo estoy segura que Franco va a cumplir con todo. Pues, me parece muy bien. Y me alegro por ti y espero que Franco cumpla con todo. Pues, sí. Bueno, pero ¿tú cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Ay, Gaby Arturo ya está aquí, ya está aquí. Si mi tío se entera que está ahí, se va a poner muy mal. No, 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 ni lo digas, ni lo digas. Yo creo que lo mejor es alejarme. Sí. Sí, yo sé que te duele mucho, tía, pero es lo mejor. Oye, y cuéntame, ¿cómo está David? Está bien, está bien. ¿Sabes? Le pedí que me acompañe a mi revisión médica anual y que se haga algunos análisis para que yo me quede más tranquila. ¿Por qué? ¿Se ha sentido mal? No, 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 no. Lo que pasa es que es el pretexto que encontré para mandar a hacer los análisis de ADN por si llego a necesitarlos, porque ya tengo los que se hizo Arturo. Sí, esa es muy buena idea, tía. Digo, para que mi tío no tenga dudas de que David es hijo suyo. Sí, exactamente. Oye, ¿y a ti cómo te fue? ¿Pudiste haber algún abogado para lo que te encargué? Bueno, eh, hablé con Agustín y me va a presentar un especialista en divorcios. Y ya me contó lo que tienes que empezar a hacer. Bueno, perfecto. Ahora me cuentas, pero mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Quiero que se encargue él personalmente del asunto. No le voy a decir a nadie, no quiero que Eladio se entere que me quiero divorciar de él. No le puedo decir a nadie, ¿me entiendes? Sí, Gaby, necesito divorciarme de Eladio cuanto antes. Entonces voy a empezar a romper los papeles, tía. Sí, por favor, por favor, muchas gracias y acuérdate de lo que te dije del abogado, ¿sí? Muchas gracias por todo tu apoyo. Ay, no, tía, no tienes nada que agradecer. Sabes que lo hago con mucho cariño. Te quiero. No sé qué va a pasar con nosotros, Arturo. Pero yo me voy a divorciar ya. Yo te busco un rato. Patrón, en este hotel está Regina Montenegro. Oh, bueno, si esos no pierden el tiempo. Lo único que espero es que no llegue su padre. Así que manténme informado de todo lo que veas. Padrino. ¿Qué pasa? Padrino, me acaban de avisar que alguien llamó a la policía y no son buenas noticias. Alguien soltó que hay una relación amorosa entre Monserratito. ¿Qué? No puede ser. Franco, investiga exactamente qué fue lo que dijeron. Ya estoy harto de estar metido en esto. Padrino, solamente puede haber sido Eric o Aldo. Yo no creo... ¿Qué no crees? ¿Qué? ¿Qué? Pues, que mi madrina dijera nada. O sí. Deja ya de decir estupideces y vete a averiguar lo que te pedí. Permiso. Sí, señorita. Sí es tan amable la habitación de la señora Julia Gómez Luna. No, no, perdóneme. Se registró como Julia Vallada. Sí, aquí la espero. ¿Cómo que no está? No se preocupe, yo le llamo después. ¿Ahora qué estás haciendo, Julia? No confío en ti, no, no confío en ti y me vas a obligar a ir a verte. Necesito que te apoyes en Franco por si surge algo en los negocios. Sí, Marintia, yo en un rato salgo en mi avión. Gracias. Señor, disculpe, pero es que me dijeron que era urgente. ¿Qué quiere, Simona? ¿Qué quiere? Es inoportuna siempre. ¿Qué? Es que es la policía. Señor Gómez Luna, buenas. Simona, muchas gracias. Como siempre, tan amable. Están en su casa. Pase. Gracias. Pase, pase. señores, ¿cómo les va? ¿En qué puedo servirles? Pues con la noticia que tenemos nueva información en el caso de Montserrat Moret y eso le incumbió a usted. No entiendo bien de qué me está hablando. Mire, el asunto que tenemos entre manos ahora es... Buenas tardes. Perdone, don Eladio, pero ya le tengo su encargo. Callao, ¿qué te parece si lo dejamos para más tarde? Ahora estoy atendiendo a los señores. Perdóneme que insista, pero necesito su visto bueno para terminar con el asunto. Claro. Miren, ¿por qué no toman asiento? Discúlpenme, pero como comprenderán, en mis negocios hay cosas de las que yo solo puedo disponer. Muy bien. Gracias. Y... en un segundo, por favor, instálense. Viene mi empleada. Siéntanse en su casa, en un momento los atiende. Ahí estamos, bien, gracias. Aquí los esperamos. Aquí está su encargo, patrón. No lo hubieras traído aquí. Perdón, no sabía que la policía estuviera aquí. Obvio, van a estar viniendo mientras sigan investigando. No se preocupe, patrón, ahorita mismo lo desaparezco. Ya sabe que yo no le voy a fallar. No le voy a permitir a este que lastime a mi mujer. Llévatelo a la bodega y... Ven, te voy a decir qué vamos a hacer con él. Marta Oro, exacto fue cuando llegó a este tío. Ya te callo. Perdón, señores, ya estoy aquí de regreso. Aunque no voy a contestar nada porque no está mi abogado presente a menos de que traigan una orden. De todas maneras, va a tener que ir a declarar. Con mucho gusto cuando tengan la orden. De acuerdo, pero por lo pronto le aconsejo no salir de la ciudad o te llamar a la interpretar. No, no, le aseguro que no tengo ninguna intención de evadir a la justicia. Me da mucho gusto. escuchar eso. Lo veremos pronto, señor. Con permiso, señor Gómez Luna. Está bien, su casa. Padrino, acabo de hablar con mi contacto y la llamada de la que te acusaron la hicieron de Puerto Vallarta. ¿Pasa algo? pasa que siempre tengo que resolverlo todo yo porque obvio me doy cuenta que no eres de gran ayuda cuando más te necesito. Arturo. ¿Sabes que me vengo escapando de Efraín porque cree que estoy metido porque cree que estoy metido en el spa? ¿Estás bien? Estoy preocupado por Eric, por Daniela, por Virginia. no estoy haciendo las cosas bien. De hecho, no hice las cosas bien con mi familia. Estoy cansado. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.